Piola Hey que onda gente de youtube como están estamos aquí En un nuevo video por el canal esta vez estamos con un Video diferente a lo que normalmente pues Hago por acá Y bueno pues Aquí está Es parte de mi cara No mi cara completa porque pues no No me gusta Pero hoy les traigo un unboxing que no es un unboxing Pero es un unboxing Si Es que lo abrí no me pude aguantar Ok Rompí la caja WTF Tenemos Evocador Bueno gente Vamos a comenzar con este unboxing que no es un unboxing pero es un unboxing Eh pues Pues va a estar fácil Va a estar fácil Eh porque pues la caja ya está abierta Pero bueno les voy a mostrar un poco lo que es La presentación Eh de adelante Por acá atrás Bueno hay figuras que posiblemente algún día Me compraré también como El muñeco de nieve Steve con armadura de Cuero color roja Una vaca Un Slenderman Un Creeper Y un Steve con pico de diamante Así que bueno Este es el juguete El juguete que vamos a abrir El cual está buenardo Ya vi un poco como Que hace Que hace Y cosas así ¿No? Entonces pues Pues nada No lo vamos a sacar Que cuesta 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 Pero pues Vamos a sacarlo Ok Este es un unboxing más serio Que el de la Tuntuni Aunque el de la Tuntuni También me costó bastante Creo que es uno de los videos Que más me ha costado en la vida Y todo eso Ok Les voy a mostrar Lo que tiene Bueno para empezar Tiene esto Que bueno es como No me acuerdo Como se llamaba La wea Perdonen Pero Está esto Así que pues Está buenardo Tenemos a El evocador El cual bueno Pues descubrí hace poco Que se le pueden mover Las manos Así Como podrán ver Oh fuck Y aquí lo tienen Con las manos dobladas Tenemos Tenemos También 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 La Segunda cara Del evocador Es como El evocador Pero cuando No está Enojado Tenemos La cara Del evocador Pero cuando Está enojado Así que Pues aquí Lo tienen El evocador Enojado Y Buenardo Buenardo y malardo Esto Pues no se le coloca En la mano Ni nada Simplemente es como Un bloque cualquiera Acá de hecho Como que lo marca No sé No lo tengo Muy entendido Pero Les voy a Pues mostrar un poco Más la figura Como podrán ver Este Tiene movimiento En la cabeza Tiene movimiento En las manos Tiene movimiento En los pies Que pues va lento Lamentablemente Eh Esta Esta cosa Esta cosa Que pues Es como una Dónica Se ve bastante Buena Y Pues El cambio De la cara Está Pues un toque Que Me gusta Bastante Se le ve Muy bien Se le ve bien Muy demasiado bien Y pues Nada No Eh Es algo simple También Esto no es Tampoco Como algo Tan largo Pero ya llevo Cuatro minutos What the fuck Eh Aquí lo tienen El evocador El mismísimo Evocador Eh Pero si Tenemos al Evocador Eh Es una figura Simple Pero Bastante buena Me gusta El plástico Y las texturas Que tiene Y Son bastante Es bastante Bueno El muñeco En si Así que Pues nada No Eh Yo creo Que es todo Voy a empezar A subir videos Más Así Porque Pues no se Simplemente Se me vino A la mente Eh Pero si Voy a empezar A subir videos Más Así Con Parte De mi cara Eh Voy a empezar Voy a subir Seguramente Otro Unboxing De Algunas Otras Cosas Que me vaya Pues Consiguiendo Yo Y Voy a Pues Seguir Con mi Contenido Normal Eh Sé que me he enfocado Mucho en los Directos Y todo eso Pero pues Continuaré Con el contenido Como lo hice Al principio Así que Pues nada No gente Muchas gracias Por ver Espero que les haya Gostado mucho Este video Les quiero Mucho Sandías Denle like Por favor Y si Por si Acaso Si Llego a poner Una canción Con copyright Y me meten Copyright Compartan el video Viola Ah y Suscriban Suscribanse 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 Por favor Lo necesito Hasta luego Gente Se me cuidan Bueno gente Espero les haya gustado Este video Sé que es un poco Corto Pero pues Así es la vida Así que Ni modo Bueno Pues Ya lo dije Ahí Empezaré Con contenido De esta manera Empezaré A hacer más Contenido Así Será Mucho más En serio De verdad Ahora si Lo juro Lo voy a cumplir Y todo Pero bueno De cualquier manera Gente Recuerden Hago directos En facebook Gaming Pueden ir a buscarme Como el vato De las sandías Craxas Aquí Porque pues si No Pues así es la vida Y nada Hasta luego Nos veremos En un próximo Video Si Espero Y si Este video Pues Solamente Es algo Que Me salió De las Bueno No importa De algún lugar Hacerlo Y Pues Compartirlo Con ustedes Ya que esta figura Es una figura Que me gustó Bastante Y eso ¿No? Así que Pues nada No hay meta De likes Pero si meta De suscriptores Ayúdenme a llegar A los 500 Suscriptores Para Pues Para empezar A subir Videos Pero sin cubrebocas ¿A poco no? Pero bueno Gente Hasta luego Esto es todo Y espero Que les haya gustado Adiós Y Nos vemos En la próxima Adiós